Es tu estación. Es tu radio. Es tu radio. Es tu estación. Es tu radio. Bienvenidos a X Radio Basar, un espacio dedicado a promover productos o servicios. En un momento comienza. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta extraordinaria cobertura por parte del Grupo Medios Mendoza. En locución me presento Mauricio Mendoza. Pues estamos viviendo la experiencia de la FIL. Nos estamos colocando el modo FIL 2022. Vamos a llevarles a tus hogares lo más importante de las presentaciones de libros en el tema cultural. Y ahora vamos a llevarles ante ustedes esta conferencia de prensa sobre el libro Suave Trazo de Rafael López Castro. El libro diseñador gráfico mexicano, el cual fue presentado por Dulce María Castroval, Peggy Espinosa y Felipe Covarrubias. Este extraordinario libro es por parte de la editorial Universidad Autónoma Metropolitana. Así que con esto arrancamos esta cobertura. Vamos a esta presentación. En el momento retornamos. Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Por lo pronto creo que le vamos llamando el partido. Gracias. Es un privilegio para mí haber sido invitado a este proyecto. Yo vengo de una consultoría que se llama Parametría, que hacemos un trabajo público. La primera pregunta sería, ¿qué haces el sentado? Y la verdad es que para mí, primero, además del privilegio, agradecer a todos los coeditores que aceptaron que participara y a Alberto Covalín, el coordinador de ese proyecto. Pero bueno, que poder, que Parametría esté al lado del Colegio Nacional, de la Veracruzana, de la NAM, de la UAM, de la Emérita, de la UAP, sin manía, ¿no? El gobierno de Jalisco, pues eso es un privilegio. ¿Cuál es la motivación de, o cuál fue la motivación de nosotros? Hay una institucional, que es el trabajo que hace Parametría en términos públicos y de opinión pública. Y en lo personal, darme cuenta de la dimensión del proyecto a lo que me estaban invitando. Es muy curioso, porque cuando me dio el libro Tobalín, ¿no? Me dejó muy impresionado saber toda la historia que tenía, digamos, desde la adolescencia. Todo lo que visualmente me era familiar. Y que yo, por ignorancia, no sabía de dónde venía y quién era el autor. No, no sabía de dónde venía y quién era el autor. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, como que me pasó algo, que me pasó alguna vez con el mezcal, a ver si esto le suena. Sé poco del mezcal, pero sabía menos. Y yo siempre veía que había un mezcal que era Spadín, ¿no? Y para mí Spadín era como Pedro Domejo, ¿no? Entonces yo decía, pues, ese señor debe tener mucho dinero, ¿no? Yo no sabía que Spadín era una cepa, no una casa, ¿no? Bueno, digamos que ya con este libro me pasó el efecto inmerso. Darme cuenta del autor de todo lo que, por mi adolescencia, mi infancia, y me debo contestar que soy alguien que, bueno, además de los temas públicos, no tiene interés particular por la cultura, sino por la política, y me tengo que declarar también alguien con alguna preferencia por la izquierda, no obstante que mi trabajo tiene que ser muy neutral en lo que hago. Pero bueno, darme cuenta que estaba en un proyecto en el que me invitaban con el autor del logo del PRD, de Democracia Social, del Instituto Electoral del Distrito Federal, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de CONAPRED, del PMS, ¿no? Para mí el tema de Berto Castillo fue fundamental cuando iba creciendo. Bueno, ya no digamos los diseños de voz y voto, ¿no? Soy para fortuna muy amigo de Jorge Alcocer. Los discos de mi infancia de Óscar Chávez, ¿no? Que era una cosa para mí, en fin, ver la portada, un disco de Óscar Chávez con él con unos barrotes adelante. En fin, son algunos ejemplos, ¿no? Y luego yo recuerdo este póster de Benito Juárez con un puro, o de posadas con una rosa cruzada, ¿no? O sea, cosas que se me hacían brillantes, y no, pues, lamentablemente, creo que no había firma abajo. Y luego, o la jornada semanal, por ejemplo, en los 80 años de López Velarde, no sé, y ya en el cine, en fin, me impresionó mucho ver el póster de Frida, de este Paul Eduk, digamos, de la primera Frida, Canoa, el Apando, ¿no? O sea, son cosas tan formativas que ya no me acuerdo si me impactó más el póster o la película, ¿no? O sea, es este, no sé, se me hizo muy fuerte que todo eso viniera del mismo autor. Y luego entró a otro episodio, que fue todo el tema de lecturas mexicanas, ¿no? ¿A quién se le ocurre poner un opal en el laberinto de la soledad, ¿no? O un papalote, en el caso de Pedro Páramo, las buenas conciencias, ¿no? O sea, para mí todas esas lecturas constitutivas, y bueno, uno de los textos, ¿no? El de Nusacchio, dice precisamente la magia del seductor, ¿no? Es decir, el libro de por sí ya era muy relevante, pero además la portada lo hacía todavía, pues, entre intrigante. Vengo del Colegio de México, ver la foto y la mirada de Daniel Cosío Villegas, ¿no? En sus memorias. En fin, digo, les doy nada más algunos ejemplos. El libro de las muertas y la ley de Herodes, ¿no? Todas eran portadas brillantes, ¿no? Y eran cosas que, bueno, con las que yo crecí. Finalmente, los textos, ¿no? Los seleccionados, ¿no? Juan Villoro, Nusacchio, David Huerta, Jorge Alcocer, que cuenta toda la anécdota de cuando le encargó al maestro o el logo del PRD, ¿no? Todos los que tenemos endiosados a José Wolvenberg, ¿no? Saber todo esto, ver el conjunto de imágenes y los textos, pues, no tengo nada más que agradecer la invitación. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, le pedimos, por favor, al maestro Felipe Covarrubias. A ver si me escucha usted allá atrás. Ah, perfecto. Entonces, el micrófono. No es televista. No. Paso la voz. Con Rafael me uní a una amistad de 50 años. Lo conocí en el 73, en 30 Madero. Por alguna razón, que no voy a explicar ahora, yo pasé una semana en la oficina del maestro Vicente Rojo, viéndolo diseñar y sacándole punta a sus lápices. Me pasa el tipómetro, yo todavía no sabía, yo soy arquitecto. Y me decía el tipómetro y yo no sabía lo que era un tipómetro. Y yo pensaba que me estaba albudeando, porque el maestro Vicente no albudeía. Bueno, no albudeaba. Ahora menos. Entonces, me di cuenta que el maestro diseñaba, yo lo observaba y decía muchas cosas en voz alta. Y cuando algo estaba, nosotros en aquel tiempo decíamos machoteado, abría una ventanita que estaba a su espalda y decía Rafa. Y Rafa se asomaba. Le entregaba el machote y Rafa lo convertía a unos originales terminados. Entonces, yo decía, al segundo o tercer día, el maestro Vicente me presentó, dije, oye, ¿quién es el señor de la ventanita? Dijo, ah, es mi existente. Le voy a presentar el polvino, y lo presentó. Y, y eso después estábamos en una cantina que se llama el Berlín. ¿De acuerdo? Ya no existe, me dice Rafa, porque el Berlín nos hizo las delicias durante años. Y ahí conocí a Rafael Obert Castro mucho mejor que a través de la ventanita. ¿Cómo le picamos cosas en el Berlín, verdad? De todo tipo de situaciones. En el diseño y en la vida. Fue una delicia. Y luego me presentó a Gerardo Montalvo, y a Bernardo Rechardier, a Luisa Almeida, a Luisa Almeida, a Luisa Mosa, a todo el equipo de diseñadores que conformaban en frente a Madero. Ahí los conocí. Yo iba con cierta frecuencia porque algunos de los, yo trabajaba para Bellas Artes de Jalisco. En esa, en esos 70. Entonces, algunos de los trabajos se incluían en Madero y era una delicia porque entonces venían los amigos y al Berlín. Los hicimos muy amigos. Después compadres. Un día, vino a Guadalajara, un autobús, fui a recogerlo, mi hija Raquel, la cara de Rafael, tenía, creo que tres años. Y estaba así. Y Rafael bajó del autobús con una muñeca, así. Así. Y dije, ¿y eso? Y luego me lo trajiste y dice, sentada junto a mí, porque se le logran, se le logran sus piernitas. Y dice, ¿cómo? Dice, sí, pagué boleto, ¿eh? Claro, le colgaba un boleto porque la muñeca era tan grande que tenía que estar en un asiento. Raquel, cuando vio a la muñeca que era más grande que ella, la niña se, pues se colgó un poco y dijo Rafael, deja que pase el tiempo y verás que sí te va a gustar. Anécdotas de esas puedo platicarlas una más. En otra ocasión que llegó a Guadalajara, fuimos a comer. Luego yo tuve una galería aquí en esta ciudad de 25 años. Fuimos a comer que después en la comida le dije, es un ingeniero de mi mujer. Y digo, era fácil, ¿no? Y saliendo de la comida se desapareció. Y dos horas después llegó a la galería con unos 20 ramos de flores. Impresionante. Bajaba del taxi más flores y más flores y un mariachi. Y era el 11 de septiembre. ¿Alguien sabe qué pasaba el 11 de septiembre años después? ¿Verdad? Las torres gemelas. Entonces le dije ¿Cómo se hace? Entonces le dije ándale, flores y mariachi. Y dijo, las flores son para tu mujer. Doña Lourdes aquí está. Y el mariachi es para mí porque también me lo he cumplido. Entonces, cada año obligatoriamente yo no quiera me acuerdo de los años de mi padre de Rafael. A veces se me ocurrió el de Lourdes pero es normal. Es normal. Es normal. Vicente me aseguró que la ventanita va a llegar a ser un gran diseñador. Laugullo fue santo. Rafael es un gran diseñador. A Rafael le confidió el gobierno del estado de Jalisco le confidió el premio el premio Jalisco en artes en el año 2000. A mí me lo había confidido en el año 98. ¿Verdad? Son un año más adelante. En fin entonces somos los dos únicos diseñadores que han ganado el premio en fin martes lo cual se me hace una semana. Yo soy profesor todavía en la universidad y sigo asegurando que el diseño no es un arte. Es un oficio. Pero premio dado en metálico y les diccionario que lo disfrutamos es 80. Y eso es 80. Rafael sin duda guadalupano y guadalista como a él le gusta decirse a sí mismo es de las personas que estoy seguro que el planeta necesita. Rafa le quiso mucho. No, usted. Compadrito. Hola, compadre. Así está. Muchas gracias. Bueno, yo seré muy breve tenemos en realidad muy poco tiempo. A mí me gustaría mucho expresarles lo que pues bueno como profesores entendemos claramente que tenemos referencias muy certeras sobre el diseño y pues el maestro Rafael siempre ha sido una referencia para muchísima gente para incontables diseñadores y a mí algo que particularmente me parece muy significativo de la obra del maestro es esta idea de la libertad que es justamente sobre lo que versa uno de los textos que ustedes encontrarán en el libro y les leo solamente un fragmento de acuerdo con Bolívar Echeverría una de las problemáticas en torno a la cultura implica la reivindicación de la libertad como fundamento de la vida humana y aunque resulta poco frecuente ver aún en el ámbito artístico de diseño que la libertad sea una constante a la que además no se traiciona la obra de Rafael López Castro resulta un lugar al que acudir para en un ejercicio práctico notar con claridad que la libertad impera como un principio articulador de un cúmulo de obras que sin dejar de lado la presencia de lo mexicano los criterios estéticos particulares la valoración de lo popular y hasta lo político resultan funcionales en el sentido más práctico de la comunicación gráfica y lo que es más absolutamente significativo ¿cómo puede ser posible esto en una disciplina que parece determinada por los comitentes y por los vaivenes de libre mercado? y eso digamos es como una pregunta que a mí me parece fundamental en la obra del maestro ¿cómo puede ser posible que este principio articulador que esta libertad esté presente en toda la obra del maestro? creo que para los diseñadores tanto la obra del maestro como de otros tantos han sido lo que en muchos sentidos nos ha llevado a muchos de nosotros a tomar estas profesiones a tomar estos ejemplos y caminar otros caminos por supuesto caminar otras veredas que no necesariamente implican todo este andamiaje y toda esta trayectoria pero que definitivamente nos han marcado nos han marcado como diseñadores nos han marcado como personas esencialmente que creo que eso es lo más importante seguirnos pensando como personas como personas que justamente en el ejercicio de nuestra libertad podemos decidir ¿no? hacia quién y hacia dónde dirigirnos y especialmente a quienes tomar como referencias y pues yo agradezco muchísimo la oportunidad de haber participado en un proyecto tan maravilloso tan amplio porque ustedes encontrarán son muchísimos autores muchas editoriales están ahí varias instituciones y yo creo que eso también es un reflejo de la capacidad que un maestro como el maestro Rafael puede tener ¿no? articular tanta gente articular a tantas instituciones para lograr un trabajo que definitivamente es increíble no solamente por el resultado que ustedes pueden ver en términos materiales sino más bien por la cantidad de esfuerzos y sobre todo por la cantidad de cariño que hay en ese libro ¿no? la cantidad de amor que hay en ese libro tanto para el maestro como para su obra y pues con esto yo le pasaría la palabra a Pei a Pei y y realmente yo no conozco el libro me lo mandaron hace poquitito y de verdad muchas con muchos recuerdos mucho cariño mucho no un tiempo como bueno el tiempo en el que yo estuve en el frente y que empecé a aprender cosas es importante y no realmente no 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 la verdad es que sobre todo como en el y sobre todo a mí me gustaría como como compartir es la forma como yo veía que trabajaba rafael cuando llegaba la imprenta y sobre todo era una es una persona si es una persona en la que lo que era realmente como se llama como realmente respetaba y escuchaba a los otros maestros que había ahí generoso en el sentido de que como la parte de colaborar creo que era de las pocas personas que de verdad tomaba sin cuenta no a los impresores a los como se llama a los a los a los a los gente de fotoguito la parte de encuadernación gente que realmente respeta respeta el oficio y respeta como se llama a cada persona que participa y finalmente creo que esa parte se ve reflejada en su obra se ve reflejada en su obra porque rafael es una persona que de verdad mira a las personas puede tener como se llama una fuerza para plasmar una serie de metáforas visuales que mira a muchos que no son mirados y finalmente se convierte en la voz de de muchas personas y creo que es el testimonio de rafael es fundamental por eso porque aparte de la gran calidad como diseñador gráfico como cartelista de verdad ha dado voz a muchas voces que no se han escuchado y creo que el valor del trabajo además de la parte como gráfica, topográfica, color todo esto a mí lo que me impresiona es como como siempre de verdad miró y como tuvo presente a todo mundo de verdad eso que dice que soy guadalupano y soy juarista y soy no sé qué cosa me cuesta porque los sábados y domingos los tocaba a veces decidimos a caminar y que interrumpo yo soy un guadalupano chilango guadalupano y de verdad o sea como esos recorridos por los barrios de la Ciudad de México por el centro por las cantinas por las tiendas retrata la ciudad y retrata retrata algo en las portadas en sus logotipos en sus carteles que no siempre es retratado como parte de o sea no es un boyerista realmente es alguien que vive y que da testimonio de su vida en cada en cada una de sus obras ¿no? o sea buen conversador ¿no? amigo de realmente amigo de sus amigos y de sus amigas ¿sí? no bueno no es que es que no es fácil pero eso ha llevado también o sea como un testimonio a su trabajo ¿no? o sea no había separación de personaje ¿no? con querido no te echa porras ¿no? o sea no pero de verdad yo vengo aquí a celebrar sobre todo el libro porque se ve que hace falta muchos libros donde retraten realmente como el trabajo la vida de grandes autores que que de verdad marcan épocas y de verdad como esa parte de cuando empezó a hacer con su cámara Hassel retratar lugares retratar cosas hacer sus colaches hacer el dibujo hubo lenguajes que realmente todavía no se hacían mucho en las artes gráficas y Rafael empezó a aterrizar porque siempre estuvo experimentando de alguna manera ¿no? y era un buscador y yo creo que sigue buscando ¿no? y es el gran ejemplo ¿no? entonces ya no digo más porque puedo puedo decir muchas indiscreciones y quedarte en la mano creo que puedo no realmente Rafael es un agente que yo creo que la fuerza de su trabajo es porque de verdad diseñaba no con el corazón con el estómago y con la pasión y con las vísceras y donde ponía el cuerpo completo ¿sí? y no solo las manos o la cabeza ¿no? entonces eso se siente en el trabajo que hace ¿no? o sea de verdad como ese compromiso pero de vida y eso es algo que se agradece ¿no? y que yo creo que es importante sobre todo bueno a gente joven que sepa cómo de veras cuando hay ese compromiso se juegan muchas cosas ¿no? y bueno y pues ¿qué más te digo? nada más dime que me quieres te quiero mucho ¿me deja terminar su plática? por supuesto les voy a contar alguna historia que es la mía oigo a mi comadre ¿saben que es mi comadre? ¿verdad? aquí es mi comadre en la escuela ¿en cuál escuela nos hicimos con todos? en Madero tú eres más grande que yo ¿cómo vas a ser tu compañera en la escuela? ¿no fuimos a la escuela? ya está presumiendo que el viejito soy yo todavía ya pinto canas pero ¿eh? ¿cómo? a ver a ver otra vez en secundaria no en sexto no Rafael cuéntanos ¿de qué se trata? no nada ¿cómo de nada? ¿estás que es mi amiga ¿estás buscando? échale una mano no esa fue media mano mano y media yo fui diseñador gráfico ya casi no hago y les voy a contar la historia de mi vida de por ahí de por ahí ¿sí? aquí sí que ya me vaya que no estoy sin cambio no no que me queda que me queda que me queda en cinco minutos en cinco minutos y bueno vamos a ir a un tremendo corte y el momento regresamos con más desde la FIL 2022 en un momento regresa ex radio bazar los alimentos naturales ya se vieron ganadores los del atlético chatarra son pura mala vibra este partido se pone chatarra intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores recuerda revisar el etiquetado haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud come como nosotras y ponte saludable pura vitamina y hasta aquí promueve tu servicio o producto ex y bueno ya regresamos completamente en vivo en este su programa dedicado a la cobertura especial la fil dos mil veintidós a través de grupo medios mendoza y bueno la siguiente presentación del libro que vamos a escuchar el día y ver el día de hoy se va a tratar huesitos de bolsillo es la presentación de este libro el cual el autor es menéndez y el conde y presenta ana garbus así de la editorial wetz ross así que vamos a escuchar esta gran presentación de este libro de huesitos de bolsillo que es un libro de cuentos narrativas cronologías pensamientos de una persona que ha vivido gran parte de su vida no solamente en guadalajara sino que también en extranjero vamos con ello y en un momento regresamos y además el taller era un poco caro para él a la época entonces no sabe muy bien si apuntarse o no al final me confiesa por suerte fui al taller y desde las primeras veces me di cuenta que no solo no sabía escribir sino que tampoco sabía leer y así dedicaba muchos años a eso y a dejar para siempre el derecho y empecé a trabajar por lo que puede ¿no? y como en muchos expatriados empecé a trabajar en una profesión que no era la suya en el estudio de un artista argentino Pepe que era hombre de letras y de mente empezó a soldar obras a doblar metales y cuando tiene tiempo a escribir cuentos es ahí que yo conozco a Pepe que ya es un chico que se despierta a las 5 de la mañana para leer y escribir antes de ir a trabajar y no por publicar no por quizá cual cuestión de carrera sino por pura pasión ¿no? para como dice él sacar sus monstruos y sus estrellas y ya para regalos de cumpleaños daba cuentos a la gente y es ahí que Pepe bueno nos conocimos y nos gustaba ambos la literatura me incierta en el taller de Samantha Schreiblin y después de un par de clases yo me doy cuenta que no sé escribir ficción y que no quiero escribir ficción pero que sí que puedo ayudar a escritores a seguir un poco su camino ayudarles un poco a limpiar su escritura pero sobre todo a saber cuando una historia está acabada o no y empezamos a colaborar Pepe me pasó unos cuentos y uno de esos se trataba de una niña Luisa y de un chico de 22 años Álvaro que se conoce en un día de Halloween esa niña toca a su timbre porque porque ha escuchado decir que es un vampiro que no sale de casa y es un poco curioso en verdad es un chico con un pasado un poco atormentado y no sale de casa porque está deprimido como a mucha gente le pasa y a empezar ese encuentro ya le pasa algo a Álvaro ya empieza a sentirse mejor y empieza esa amistad y nada ese interior era un cuento de pocas páginas pero Pepe seguía escribiendo sobre esos personajes y seguía y seguía y al final a fuerza de de reescribir y revisión se dio cuenta que que ese no era un cuento era una novela y esa es la que presentamos hoy es la historia de Álvaro y Luisa sin duda es una novela que como dice él exacto ha sido un proceso largo y que él mismo se dio cuenta que la escritura hay gente que escribe de instinto pero en verdad es un proceso largo de la escritura y de revisión donde los personajes de pronto toman una personalidad tan fuerte que ellos deciden su propio camino y eso es un poco lo que le ha pasado a esos personajes sin duda se queda mucho de su trayectoria como cuentista como escritor de relato porque si vais a ver los capítulos algunos de ellos son muy muy redondos y de hecho podrían casi ser cuentitos y también le permite de jugar mucho con el formato hay cuentos que están escritos en primera persona otras en segunda otras en tercera hay personajes periféricos que solo aparecen en algunas páginas y nunca más y le pregunté por qué me dijo bueno así es un poco también la vida no hay gente que igual nos impacta y solo la encontramos un par de veces o una sola vez y un poco quería a Pepe reflejar eso en su libro ese juego de formato es un poco experimental decimos así por ejemplo hay cuentos donde ni aparecen personajes es el buzón de Álvaro que sale de viaje y la gente le deja notas y así nos enteramos por ejemplo que un vecino le ha pedido de cuidar al gato al último momento y que el pobre Álvaro nunca recibió esas notas y ya podemos imaginar lo que pasa al gato hay también un cuento por ejemplo que es muy interesante donde es Álvaro que lee las notas al margen de un libro que ha escrito su novia entonces tenemos las notas de ese libro que es Interaction of Color Interacción de Colores hay las notas de la novia y las notas de Álvaro y es un poco ese juego que hace Pepe todo el tiempo en ese libro lo mismo hace un poco con el lenguaje no es solo jugar con el formato sino también con los lenguajes de su vida Pepe ya no es un mexicano puro tampoco es un español tampoco es un alemán habla con muchos de nosotros con muchas influencias y bueno desde Weird Stories y sobre todo inspirados por el trabajo de Pepe un poco queremos reflejar eso también en la literatura literatura puede ser de alta calidad y también tener lenguajes híbridos y entonces vamos a encontrar de pronto cuentos que son de Guadalajara bueno capítulos que hablan un poco de la Guadalajara de los años 80 y 90 del pasado de Álvaro y entonces vamos a encontrar jerga mexicana del señor de Tonalá que tiene una impresora o de una mamá que cocina chilaquiles verdes y caricañas y también vamos a encontrar igual cuentos de gente más joven que eso mientras hablas dice oh nice cute que es un poco la verdad de donde venimos nosotros de Berlín eso es un poco lo que lo que ese libro refleja esa realidad multicultural la globalización no es solo de productos es también un poco de identidades y nosotros que llevamos más de mitad de nuestra vida afuera ya sentimos que no hablamos de la misma manera que con un lenguaje puro y nacionalista decimos así en esos formatos también hay confesiones hay partes que son diarios porque decimos así que lo que vais a ver que de ese libro es que los personajes se comunican mucho a través de la escritura Álvaro se vuelve el maestro de escritura de Luisa la apasiona de literatura también y entonces no sabemos bien a veces quién ha escrito qué hay capítulos que están escritos claramente por Álvaro otros por Luisa y también hay algunos que son un poco íntimos que son claramente páginas de diarios o de uno del otro y de hecho Álvaro tiene una caja un poco como contaba Bolaño en una de sus de sus obras tiene una caja abajo de la cama donde esconde sus cuentos y se ve que Luisa la encontró y dejó ahí notas entonces ya vemos que ese juego entra en nuestra través de la escritura en una de estas es Álvaro mismo que nos cuenta qué significa huesos de bolsillo y os lo voy a leer muy rápido dice los secretos son pequeños huesos del bolsillo que la soledad sentado en el suelo de una esquina oscura en la que apenas se adivina tu forma te pones a pulir con fuerza utilizando un trapo sucio gastado tallas los huesos con la esperanza de que de tanto flotarlos se hagan más y más pequeños pero los huesos nunca llegan a desaparecer se interrían en tu bolsillo incluso cuando no caminas aunque estés totalmente quieto y eso es un poco lo concluido voy a pasar la palabra a Pepe que os va a leer un capítulo de ese libro hola buenas buenas tardes quiero agradecerles a todos por estar aquí es de verdad un sueño estar en Guadalajara en mi casa que esté mi familia mis amigos gente que tenía un montón que no veía del colegio y la verdad les agradezco que les agradezco que estén aquí vamos a bueno a lo que venimos vamos a alargar vamos a contar un cuento vamos a leer los que tienen el libro vamos a empezar en la página 59 y vamos a leer un extracto después vamos a hablar un poco de lo que tratamos de hacer qué hacer cuando te enteras de que tu padre no es tu padre la mañana que te vas a enterar de que tu padre no es tu padre asegúrate de estar medio dormida en tu habitación con las manos en el vientre por la regla pensando que ese sábado si no fuera porque cumples 16 lo pasarías entero en la cama es importante que sea tu cumpleaños y que suene el teléfono de casa no tu celular ni el de tu madre hay que ser el teléfono del año de los faraones que solo se utiliza para hablar con tu tía y con tu prima ya que tu tía la hermana de tu padre que es un poco agarrada no tiene tarifa plana y tu prima a pesar de ser dos años mayor que tú todavía no tiene móvil propio cuando suene el timbre del teléfono junto a tu cama déjalo sonar hasta que tu madre conteste desde la terminal del salón de la mesita de noche levanta con mucho cuidado el auricular llévatelo lentamente a la oreja y quédate en silencio estás espiando es posible que te estén preparando una sorpresa odias las sorpresas escucha como cotorrean de lo gordo que se ha puesto el tío Otto déjalas que se rían que discutan sobre la mejor receta para ser cochinita pibil será aburrido mucho pero no te desesperes aunque tengas ganas interrumpir sigue calladita que ahí viene lo bueno y así como si nada tu tía le preguntará a tu madre que si no cree que ya es hora de decirle a Luisa a ti quién es su verdadero padre tu madre se quedará callada habrá unos segundos de silencio que se te harán eternos pero que te darán la posibilidad de pensar que todo ha sido un error repítete a ti misma que escuchaste mal que lo inventaste que sigues medio dormida ja 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 pero no habrá ningún ja 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 en el momento que escuches a tu madre decir que no cree que sea buena idea que no estás preparada sabrás que la cosa va en serio grita hija de la chingada mentidosa de mierda a tu propia madre la reacción que escucharás del otro lado de la línea será un por la virgen de tu tía la llamada se cortará seguida de un pitido largo y funesto como si se detuviera el pulso de alguien levántate con la mano todavía en el vientre recuerda que duele camina a la sala a la velocidad de un rayo pisando exageradamente con los talones descalzos para hacer ruido en la madera hallarás a tu madre sentada en el sofá mordiendo una patilla de las gafas mirándote con ojos de cordero degollado pidiendo clemencia no la tengas pregúntale por qué no tuvo los ovarios para contártelo hace años cuando tu padre que ahora resulta que no es tu padre murió pregúntale si pensaba contártelo cuando estuviera convaleciente acostada en su cama agarrándote de la mano como en una película barata es crucial que no tengas ganas de reírte pero hazlo como una loca ja 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 pregunta si tu padre que no es tu padre lo sabía en cuanto sueltes esta pregunta saca las cuentas tus padres llegaban casados dos años cuando naciste no te calles esa información chillasela pregúntale cómo es que tu tía Gloria la hermana de tu padre no la desprecia por infiel cómo es que se llaman a diario para contarse las mismas estupideces tu madre te dirá lo típico que tu padre y ella estaban mal en esa época que él lo sabía todo que jamás le importó que para él siempre fuiste su hija repasa en 0,1 segundos escenas aleatorias de tu vida tratando de cifrar si hubo un momento en el que pudieras dudar de que tu padre no era tu padre no lo encontrarás entonces lánzate a por el interrogante estrella pregunta quién es quién es tu verdadero padre asegúrate de que el nombre que escuches no te diga absolutamente nada repítelo como asqueada tu madre te dirá que era un futbolista dile que tu padre era doctor en filología germánica insúltala solo las pinches vedettes engañan a sus maridos con pinches futbolistas sigue preguntando anda pregunta pregúntale y no esperes respuestas en verdad no las quieres todo lo que buscas es hacerla sentir sentir fatal enciérrate en tu habitación y tírate a la cama llora patalea hipa moquea ahora siéntate fatal por hacer sentir fatal a tu madre culpa tu periodo agarra la almohada para ahogar tus gritos muérdela recuerda que eres una chica de 16 años en pleno boom hormonal que acaba de descubrir que su padre no es su padre es esencial que sientas que te invade una corriente de autodestrucción y de dramatismo pon el disco de motorama y sube el volumen a todo lo que dan tus bocinas acércate al espejo de la cómoda a inspeccionar tus rasgos siempre pensaste que tenía los ojos de tu padre sus pómulos su pelo negro su manera de caminar casi todo mentira lo único que resultaba cierto era lo del caminar los gestos no necesitan ser sanguíneos para copiarse cepíllate el pelo como una desesperada hazte una coleta agarra las tijeras mientras suena la canción de Ghost mueve la cabeza de un lado al otro y con el ritmo abre y cierra las tijeras hasta que hayas cortado la coleta mírate bien en el espejo anda échale un ojo al pelo que cuelga de tu mano no será suficiente y cortarás por el flequillo corta más no pares hasta que parezcas un cubierto que va de punk desde la pared te mirará la cara de Leonardo DiCaprio como diciéndote you look like shit girl arranca el póster despeínate vuelve a la cama acuérdate del padre que no es tu padre del verano en que te enseñó a nadar de cómo te inculcó el hábito de leer antes de dormir de cómo te premiaba con helados de limón cuando te ponías el disfraz de tabaluga y ensayabas las canciones del musical que te obligó a aprender de memoria piensa en él fuerte aún más fuerte cerrando los ojos y apretando la mandíbula hasta que te duela la frente llora como llorabas cuando murió recuerda la misma vergüenza que sentiste en aquel momento al admitir que de haber podido escoger hubieras preferido que le sucediera a tu madre siente repulsión de ti luego repite el nombre del padre que no es tu padre pero que es el único que has conocido deja que tus pensamientos se concentren en la mentira por la tarde tocarán a la puerta de tu habitación será Emilia tu prima mayor que resulta que ni es tu prima ella estaría estaría de pie vestida monísima como siempre como una chica completamente normal no lo es al observarte fruncirá el ceño y te dirá con su voz de niña de seis años boys don't cry sabrás que hace referencia a tu pelo pero no estarás segura de si lo has sacado de la canción o de la película agárrala de la muñeca condúcela a la cama recuesta la cabeza en sus muslos ella te acariciaría el pelo diciendo suave, suave, suave tú le contarás que tu padre no es tu padre esperando que capte que ella tampoco es tu prima probablemente no compartirá en lo más mínimo tu problema existencial pero lo que sí entenderá es que estás triste más tarde vístete con los jeans castados y la camiseta de Hawaiian Gremlins que tu madre dice que es horrible cálzate tus vans rotas maquíllate un poco ponte el pintalabio rojo que tu madre odia agarra Emilia por la manga llévala por el departamento colgando de tu mano como una muñeca ignora a tu madre cuando al pasar por la sala te pregunte a dónde van cierra de un portazo baja las escaleras hasta el tercer piso toca el timbre dos veces rápidas para avisar de que vas a entrar luego saca las llaves y abre la puerta de Álvaro tu vecino barra profe de escritura barra mejor amigo que asomará la cabeza desde el fondo del pasillo sonreir al verte paseate por el departamento como si fuera tuyo dirígete a la cocina Álvaro te seguirá nervioso porque aborrece que manosee sus cosas pero para tu decimosexto cumpleaños ya estará más o menos acostumbrado de la estantería sacá tres vasos una botella de mezcal y ve a sentarte junto a tu prima en la sala estará jugando con su tablita de texturas tocando los diferentes cuadrados con el dedo y diciendo liso peludo áspero granulado gelatinoso cuéntale toda tu movida Álvaro él te dirá emocionado que es excelente lo que te acaba de pasar que puedes escribir sobre ello que casi nadie tiene la oportunidad de matar dos veces al propio padre ensaya trucos para no echarte a llorar cruza los brazos y sonríe exactamente como lo haces con las personas que deseas que por favor dejen de hablar él lo entenderá luego quítale la tablita de texturas a Emilia y guárdasela en el bolsillo de su vestido sirve los tres vasos en mezcala hasta menos de la mitad cuando Álvaro señale a tu prima y te diga que si crees que es buena idea respóndele que odias que la traten como una niña que ya es mayor de edad que puede decidir por sí misma pregúntale a tu prima si quiere beber ella te responderá con un thumbs up brinden por tu cumpleaños brinden por tu viejo papá por el nuevo bébete cada vaso como si fuera un shot ¡ah! te quemará la garganta Emilia remedará el gesto ¡ah! y Álvaro y tú se echarán a reír eso le gustará a Emilia y tendrás que decirle que pare de hacerlo después de otros dos mezcales dos cervezas cuatro cigarros tres llamadas perdidas de tu madre y de haber enseñado con paciencia a fumar de un bonk a tu prima que no es tu prima decides que es la hora de salir a un bar Álvaro no querrá salir pero recuérdale que es tu cumpleaños y que en los cumpleaños se vale hacer todo lo que un cumpleañero quiera menos robar o matar esas son las reglas tú no las inventaste camina borracha por la entrada del café burger de la mano de Emilia y de Álvaro saluda a los seguratas como si fuera suficientemente mayor no dejes que Álvaro te invite en la barra gástate todo el dinero que llevas que no es nada en shots de vodka bailen y canten cada canción de rock que ponga el DJ eso atraerá como hienas al grupo de un chico desaliñado bastante mono ligas con chicos pero no te gusta hacerlo frente a Álvaro deja que el desañilado se le acerque a Emilia que bailen que se repeguen al son de Atomic de Blondie que jueguen que junten las lenguas mírate con Álvaro chóquenla ríete cierra los ojos y salta y mueve la cabeza sintiendo el ritmo de la música no pienses en nada en particular la idea de que tu padre no es tu padre no se ha evaporado por completo pero no penetra en tu aura de bienestar abre los ojos cuando escuches los gritos de Emilia ve hacia ella y agárrala del brazo para llevártela el desaliñado te dirá que no hizo nada que solo la tocó por encima de la ropa que si es retrasada si utiliza esa palabra golpéalo sí dale un buen puñetazo en la nariz Emilia hará lo mismo copiándote la sangre del desaliñado salpicará la pista la música parará los seguratas te agarrarán del cuello para echarte a la calle no opongas resistencia el aire fresco te hará darte cuenta de que vas bastante turbia Álvaro y Emilia no se verán mejor frente a ustedes del otro lado de la calle habrá otro borracho que busca decidido su llave bajo una farola tírate un rato sobre la acera a mirar las estrellas acuéstense uno al lado del otro pegados como cerillas tú en el medio la contaminación luminística la contaminación lumínica difícilmente dejará distinguir ninguna estrella pero tú sentirás pero tú insistirás en mirar al cielo sientes que la situación es análoga a la del otro borracho que busca su llave bajo la luz de la farola y sea no sé ahí donde la perdió pero es el único lugar donde puede encontrarla sentirás que te aprietan el brazo derecho gírate te toparás con la cara sudada de Emilia los ojos los ojos en blanco temblando temblando ponte de rodillas no entres en pánico y dile a Álvaro que te ayude rápido pero con cuidado de lado quítate la camiseta pónsela a tu prima bajo la cabeza saca el celular y marca el 112 piensa la tontería de que si mantienes la mirada encima de ella no morirá que si te aferras a no parpadear se quedará contigo extraordinaria la cobertura por parte del grupo medios Mendoza a través de la FIL 2022 con esto llegamos al final de este capítulo en esta cobertura total que estamos llevando hacia todos ustedes así que muchísimas gracias y hasta la próxima este fue tu programa ex Radio Bazar los esperamos en la siguiente promoción de tus productos o servicios